y el día de hoy estamos aquí con el tangiro en nuestro mundo de minecraft con el tangiro fachero facherito y así cada día me voy a cambiar con una skin facherita skin facherito así que mis panas antes de que les digan lo que les voy a decir voy a cambiar la perspectiva porque me cuesta mucho moverme así así que antes de comenzar no olvides suscribirse y darle like y comencemos vamos bueno lo que no lo que le venía sin era que éste a ingles una votación en tiktok a ver qué querían que haga que vaya a buscar diamante en la capa 12 o que les enseñe cómo hacer mecanismos así que escogieron vaya que por una votación escogieron más que vaya a buscar diamante así que eso haremos el vídeo de hoy por la capa 12 pero primero tengo más para las coordenadas para saber para saber en qué capa estoy bueno a ver amigos hay no 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 lo pibes no sé si lo que bueno mis panas pero primero antes de eso vamos a buscar vamos a buscar una mis cosas ahora no nos llevamos esto esto y ahora sí vamos a buscar antes porque me voy a ir al raid y de ahí voy a construir en mi casa un túnel porque acá había otra parte en el raid por eso no voy hoy hoy no con mi pana en mis panas hola tengo miedo hierro que hay que la cabeza y 7 está abajo ok más restos voy a aplicar la resta no, 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 esto era con pico de hierro luego en el siguiente video haré lo del mecanismo con osea yo antes, fuera de cámara voy a conseguir hay que ir eso quiero eso, voy a conseguir este restos voy a aplicarla con el pico de hierro y ahi ahi no y de ahi ya ahi les enseño como es el mecanismo también voy a aplicar todo este hierro y todo el carbón HULLO no veo ningún monstruo uy, uy, uy uy amigos no me voy ni acercar ahí uy a ver vamos a picar todo el hierro y el carbón también me parecen más antorches picamos, 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 picamos carbón carbón, cetón por favor que no haya creepers mmm, que bueno el carbón uy hierro, más hierro, más hierro, más hierro, no hay más hierro y aquí ay me asustó el zombi que está chetando este zombi más zombi es un zombi bueno nos vamos a poner el casco si es un zombi mi pana mi pana es un zombi mi pana es un zombi y esa cosa si porque de ahí están saliendo hartos zombies se va que se va oh oro aunque bueno no sirve para nada solo para ponernos como armadura para que no nos ataquen los piglins así que bueno también voy a picar el oro pero ya mismo ahora si nos vamos a la capa dulce ahí por donde era la salida wey por acá a ver por favor que ahora no haya ningún creeper así que me voy a subir mejor por acá para que no haya creepers y porque si me explota un creeper que no me de la lava nooo que no haya creepers sube oh llegué y ahora a picar rápido se ha dicho mis panas que se hace de noche digo ya si se hace de noche no puede ser para la casa no para la casa para la casa no bueno buenos días bueno buenas noches a dormir mi gente fue chido ahora voy a hacer un túnel aquí en mi casa y voy a postrar el video y cuando vuelva ya estará el puño nos vemos un rato amigos estaba picando tranquilamente porque lleva por el por la capa quince y me salió lava y arañas y de todo pero lo cerré lo cerré como con una pared con piedra cerca de aquí estoy seguro que estoy en una mina porque porque si porque por lo que les digo hay arañas y de todo a ver vamos a buscar algo pro uy ya me pago por aquí que buscar ya me mantení mis panas los vuelo mis panas estoy oliendo diamante diamante oro y acá abajo resta ok más resta ok ok esto está loco esto está muy loco a ver un diamante wey diamantito diamantito ay creo que porque hay mucha oscuridad tal vez me parezca un creeper por detrás y adiós todo amigos no encuentro nada no puede ser ahí me muero voy a ir a hacerme un pico de hierro porque porque si porque me estoy muriendo así que amigos seguimos buscando diamantito a ver a ver a ver a ver a ver ya vamos a nueve minutos grabando vamos a buscar mis panas y no ya 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 voy a morir 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 a dormir mis panas a dormir mis panas pico de hierro así que ahora me hago antorcha y pico buena mis panas a buscar a buscar a buscar a buscar vamos 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 mis panas más tuve que haber traído TNTs hacerme TNTs porque voy a explotar y hacer buscar la mina más rápido buscamos buscamos ah si a ver Ristoon y el lápiz azulito también lo tengo que traer y el lorito oh mejor ok 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 creo que el oro nos está diciendo Nico te estás acercando el diamante entonces suscriptores te están guiando solo que no no a buscar a buscar a buscar diamante 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 estoy cerca lo vuelo lo vuelo mis panas no encuentro amigos después de un rato les voy a decir que se encuentro ok voy a seguir minando para que este video no sea tan aburrido y por qué hay tierra aquí por qué estoy tan bajo y igual aparece tierra oh oh bueno amigos vamos a buscar bien lo que había dicho era que que iba a seguir minando y bueno este uff que tengo muy gaso el pico dejé esto en el cofre porque encontré hierro lápiz lazuli reston de todo de todo de todo menos diamante así que vamos a seguir picando a ver si nos encontramos tenemos suerte asos retrol no me traje anturchas no me traje anturchas o sea me traje el carbón pero no palos fachero amigo fachero fachero vámonos o nos vamos a la vetro o les enseño a hacer el mecanismo ya que para que este video no sea muy corto y así luego hago otra votación y ven más cosas y las dos cosas que yo hice votar las hacemos en un mismo video a ver ay me voy a morir de comida vamos vamos a comer vamos a comer vamos a comer no ya no puedo correr comida comida ahí está ¿dónde estás? ay no puede ser ay no puede ser ay no puede ser ay no puede ser no no puede ser mis pan una vaca 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 buena gracias me muero y vamos a comer y vamos a comer esto también me lo estoy comiendo crudo porque sí y ahora ya se me calentó el oro porque el oro que yo encontré lo piqué sí ya lo piqué creo que sí lo enseñé a ver si el oro y aquí más o mejor ahorita les voy a enseñar a ese mecanismo o no primero hasta que se caliente el hierro voy a a seguir minando 32 adiós palos vámonos para abajo para abajo para abajo para abajo para abajo fachero fachero dios que tan bajo del 60 al 10 como por el 10 bajamos bajamos capa 28 27 26 25 bajamos vamos llegamos por aquí vamos a seguir mirando fuchiru fuchiru no veo no se me va a gastar el pico de hierro y si justo encuentro diamante no puede ser mayor wey no se me rompió el pico no puede ser amigos pues tendré que enseñarles a hacer el mecanismo y aquí ya se me rompió el pico faché no puede ser falle con la misión de encontrar diamante amigos igual voy a fuera de cámara voy a seguir buscando 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 hasta que encuentre diamante porque tengo que buscar y ya tengo 10 de experiencia nunca no me había dado cuenta y así que vamos a hacer el mecanismo para hacer el mecanismo es muy fácil así que para hacer el mecanismo para trampa para monstruos me voy a traer tierra voy a poner en el horno que ya es de noche hola 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 yo es de noche a cocinar mis panas 55 aquí a ver donde hay monstruos uy no 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 puede ser un creeper me voy a explotar la casa andate creeper andate 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 por favor uy ay amigo tengo que solucionar esto porque también hay un zombie ahí afuera ay ese es el único zombie el único creeper no quiero morir por un creeper otra vez me lo puedo matar lo lograré en mis panas no sé hoy que a ver no veo nadie ahí está así pude buena puede dormir creo que se fue el creeper ay no ahí está andate 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 me lo voy a matar me lo voy a matar ahí está ahí está ahí está ven fachero facherito aléjate de mi casa ven muérete 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 buena me lo maté uy ni siquiera me mató qué suerte guardamos pólvora ahora sí les voy a enseñar a cómo hacer el mecanismo para esto a ver hay que irse afuera mis amigos y van a ponerlo donde quiera uno dos tres cuatro y cinco uno dos tres cuatro y cinco mis amigos mis panas queridos y ahí ahora fachero ay no tengo pico vamos a hacernos pico y de una vez creo que armadura sí por qué no fachero pico esto 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 y esto adiós casco toma esto 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 y esto lo guardamos por si acaso veintiocho y hierro me queda pues bueno vamos a picar la maderita maderita fachero facherita picamos cuatro ocho ya nos vamos a casa pa casa mis amigos adopto al pollito no no lo adopto aún aún no aún no es digno madero y ahora sí escuro y me lo pongo creo que lo puedo entrar a mi casa ahora sí vamos a ver ahora que ya tenemos así pues picamos hasta abajo son dos bloques más abajo dos bloques más abajo o sea este y uno más así 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 mis amigos mis panas queridos todos fuchirus ahí está para esto también necesito picar más madera subimos así así más madera para hacerme unas como trampas sí creo que son así a ver ya picamos 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 mucho 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 rápido 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 que se hace de noche bueno acabamos de dormir no creo que se haga de noche 4 8 2 16 ok 16 ok nos vamos para casa y hago estas cosas aún no verdad ya esto lo tendremos y aquí vamos aquí así nos vamos a hacer esto y cuando me dio 4 que caqueta cuántas necesito 1 ay no son retró fuchiru fuchiritu dámela 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 me la dio sí sí me la dio no sé por qué pico tierra con un pico de hierro hay 1 hay 2 hay 3 y hay 4 entonces voy a picar madera y ustedes lo van a ver en cámara rápida bueno o sea lo voy a saltar bueno ya lo tenemos ponemos otro aquí y saltamos corre otra aquí no otra vez vamos a picar esto de una vez fuchiru fuchiritu pico 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 y subimos y nos vamos del otro lado y así y así oh se alcanzó así y así y me sobraron dos así que tendré que hacer más grandes oh las voy a utilizar miren por esto para la mina fuchira aquí uno y aquí dos en realidad aquí no tendría que haber pero ya la puse ahí a ver más palos oh gracias gracias están lloviendo palos a ver ahora vamos a poner lo que es de tierra wey aquí y aquí y ahora para esto es el hierro miren que bueno que me sobró y que bueno que también me sobró madera para hacerme esta cosa buena aquí tengo cuatro ay no no podré terminarlo amigos y si dicen por qué no podré terminarlo porque necesito cuerdas de qué de las arañas y no tengo cuerda de araña a su retro bueno en este video no hemos completado nada pero igual es un video para que ya sepan cómo hacer hasta mientras su trampa pero si quieren saber ya cómo terminarlo hagan esto cubran toda esta parte todo 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 esto así como que esté cubriendo así todo esto de resto y y uno de estos ganchos con este gancho con el de allá y este de aquí con el de acá y ahí les digo cómo funciona cuando uno aplasta así se cae el zombie aunque solo les digo no funciona con arañas porque las arañas las arañas son tan gordas que no entran solo les digo eso nunca los pueden jugar bueno amigos eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado no olviden suscribirse y darle like adiós